Hola, ¿cómo va mi gente? Espero que estén bien. Hoy no estoy sola, estoy con una invitada que vamos a reaccionar a los minutos con más flow editados por Riker, así que los vamos a estar apuntando a ver cuánto nos gusta. Antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a chequear el contenido y le damos la bienvenida a la invitada. Hola a vos. Buenas, hola YouTube. Buenas noches. No sé si no se suben los videos, pero bueno. Escuchame, ¿estás preparada? Vamos a estar en 7 minutos, o sea 7 freestylers cargados de flow, así que quiero que me seas sincera, si te gusta más uno o más otro, todo. Así que vamos. Let's go. Vos cantás mucho, anda a tomar falopa, que en esta batalla fui yo el que dio la nota. Qué idiota que quiere hablar, si él te le falta pa' poder ganar. Ok. Miau. Ok, 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 ok. Ok, 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 hey, yeah, well yeah, hermano. Mi vida te lo mato en el mambo, no me puede ganar, porque yo estoy flotando. No como este que está hablando, yo no soy el gordo, Sonia, aunque si querés te gano cantando. Oh, dos. Agua así muy zarpado. Ah, este rapero nos va a ganar tarado. Es verdad hablas de mi tema de sola de verdad. No hablé ni de puta de droga. Fue un tema pa' mi mamá y se pegó. Y se pegó, y se pegó, y te pegó. Y qué querés, mi bro, si no sabes nada. Lo que hice yo. Hermano, no sos potente Me dedico a hacer los cantos para la gente Y rompertelo, lo hago excelente Potente, fuerte Este, este y de este Potente, inteligentemente fuerte No como este, hermano Ya te gané en FMS, que te quede claro No te lo tomes personal Pero este rapero se comió la movie de Star Se comió la movie de Estrella Tiró todo de qué? Era con temática o lo tiró por tirar No, lo tiró por tirar Tiró todas las empresas Lo tiró por tirar Pero quedó bien personal, claro Y Movistar Me gustó mucho Siento que se arrancó bien el video, no? Arrancó bien el video Bueno, mi high cash es un freestyler de Perú No te voy a ir dando cortes No te voy a ir dando cortes Ok, que lo va todo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Pégate un viaje Pégate un viaje Pégate un viaje Ok, New Era Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Ok, yo soy del Rimac milenario Este rapero me dice que es barrio Yo podía haber sido un ladrón o un sicario Pero en el Rimac yo crecí siendo todo lo contrario Y sin haber matado a nadie me respeta todo el barrio Todo el barrio O sea, creo que el Rimac será como un barrio heavy Sí, calculo así El Rimac, alguno sabe Bueno, sí, debe ser un barrio y una ciudad seguro Este rapero lo hago llorar catarata Sé que me gana, pero aún no me gana Es un horreo Este rapero te da ¿Es el forreo con flow? ¿Es el forreo con flow? Es el que más te gusta, ¿no? Sí De Seba Le hace Es que literalmente Bueno, él tiene mucho flow Dice que me gana esta rata Yo me mudé como en Bambata Me fui de mi casa pero mando plata Saludos para toda la gente de mi depa Saludos para el Nero que tiene un talentazo Aunque él ya lo sepa Saludos para Fave Para mi gordo Para el gordo Siete tetas Y un saludo también para mi causa El venezolano que me ha hecho las arepas Es toda la gente que convivía con él, creo La mayoría Por eso le manda saludos Cierra la boca mi hermano Tú sabes que a ti yo te gano Este rapero no está en el presente Esta gente es como el pueblo Frente al discurso del presidente Porque te están gritando cosas que nadie entiende A la mierda mi hermano Dice que tengo el de perza Este rapero no me conversa Mira yo lo mandé para la mierda Dime Stig De que sirve ser un erudito a la fuerza Si no tienes tema de conversación Cuando se te conversa Última, última, última Hijo de perra te mando a tu casa Gracias Por despertarme en casa Te quiero, te apoyo y te llevo a la plaza Porque los diez salimos desde una plaza Y estamos cobrando Por tomarle fruto a esto Desde nuestra casa ¿Qué te pareció? Te gusta mucho Estuvo lindo flow Sí, sí, sí A mí me encanta el flow que tiene Be High Como que, no sé Hizo como un salto de la rana también O sea, es como No sé, es muy showman Es un freestyler que hace mucho show Es gracioso eso Bueno, RC es el español que viste Que te gustaba la voz así medio rasgada Que es el que acabamos de ver Pero la voy a ver de vuelta ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos? Hago vos fingir ¿Cómo va a tirar eso? ¿Cómo va a tirar eso? ¿Qué buena? Entra muy bien ¿No? Sí, sí, sí O sea, es que uno no actúa Cuando uno le habla algo Le ceba, le ceba A mí este minuto me ceba Sí, God Boy No Me están diciendo Que me hacen grandes Pequeños detalles Negro Permite que ahora ya me raye Quiero que seas leyenda Pero para que te calles ¿Y qué? No sé si pillabas lo que digo Pero papi Papi Ah De esta forma Mira cómo te lo ocupo Pero no me suena Gratis Gratis Mentira A dos Acabas de ver en Cosme 20 días Bueno, ahora está la parte O sea, está la parte Viene también Para el complo Esos rappers se van rapi Soy B Que le por New York Me llaman papi Aquí no hay hueco para trappies Ni trap de Travis Scott Javi es mejor Quiere ser leyenda urbana Pero no le mete flama Hermano, eres un peón Esta mierda que buscas Pero no te sale, hermano Por eso te frustras Si eso es pasarle la chusta Que no es leyenda urbana Es una leyenda de Urban Hermano, no es lo mismo Más o menos Nos vemos en el abismo Yo leyenda urbana Me está gustando más Que la primera vez Que lo oí Ah, ¿sí? ¿La parte de Bennett? Sí Sí, ok No tiene visitas Pero suena potente Lo sabe el barrio Hermano, toda la gente Para ser una leyenda urbana No hay que echarle ganas Hay que suenar más potente Es porque sueltes los gritos En plan rapidito No me suenas elocuente No eres la leyenda urbana Lo único que tienes de urbano Es que te cuelgo de un puente Va de cálmalón Pero cálmalón Nunca fa el balón Por acá faro Y te lo saco todo flama Yo soy Durán En las cachas del Bronxana Estoy estresando 35 Con el lockout Tengo el show en Stockout Eres un desgraciado Soy una leyenda urbana Y ya lo he demostrado A mí, como dicen en el chat Como dicen en el chat Me dio una vibra Como medio canción, boluda No sé por qué Como si fuera una cancioncita Me dio esa vibra A ver, ¿quién viene? Tres Bueno, vos lo ubicás Sí Me decía que no, ¿viste? Quería la avalancha Yo se la hago Con arriba Lo veía mucho Está bien Está bueno el beat este Arriba 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 Vi 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 Tres Dos Uno Tiempo Sos un intruso Te gano que encima incluso Lo uso De gir como un buzo Buceando tanto Buscando los recursos Recomo el impulso Cambio el cursor Cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' afuera Cada vez que expulso Buenísima Muy bueno Muy bueno Esto también para mí Es como una de las Onda, si vos querés ver Lo que a mí me gusta Onda, vos debería ser Como una referencia De eso que me gusta mucho Y ves por eso a Ajax Que también me gusta mucho Ajax y Brock Sí ¿Te gusta? Eh, bien Eh, bien, bien Ajax me gusta mucho Y Ajax tiene exactamente O sea Cuando hablo de la voz rasposa Esa que me gusta Para mí Ajax es como El top de esa voz rasposa Que me gusta O sea Yo lo escucho Y me cebo Yo no tenía de alarma Porque te quedas Estás feliz Tenía la canción De exaucio de alarma La gente que O sea, dicen que Cuando ponés una canción de alarma Que te gusta mucho Después la que más Y la terminás odiando Sí, hoy no puedo Escuchar de exaucio No, no podés Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí Pasa, pasa Eh, bueno Sí tiene la voz Rera esposa el chabón Me gusta igual Me encanta Me pasa lo mismo que a vos Boleda Ahora te vamos a escuchar Un minuto Te voy a hacer un solo minuto Después cuando terminemos De exasco Para que lo conozcas A ver si te gustó De exasco Eh, bueno Yo no quiero tampoco Que hacer un hit Solamente te digo Lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un gede No puede conmigo Dice que yo soy un nene Genebrando por demás Rimajes en el ADGene Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosa que quien no puede Le duele que rapee Como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me deprime Que digas que vos rapeas Y no sé nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entró A la cancha Sabe que perdió la vida Sí, muy buena Es muy buena Es que es gol Sí, es como un minuto Para O sea, te lo recordás De memoria este minuto Como es re peadizo Es demasiado fácil Si me pongo ágil Agilidad De eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para papar Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FMGC y en el quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Moriste, te fuiste Por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar Ese licor Quiere pararme Y me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong ¿Qué? Esto Toda esa forria Hermosa Una atrás de otra Una atrás de otra Es como que A mí esas cosas Me cedan mucho Me explico O sea yo Esas cosas me pondría Para salir a correr Y correría mucho No sé cómo explicarlo Pero a mí Me generas Mucha serotonina Boluda Sí, sí, sí Te imagino Que tipo estaba corriendo Y diciéndole Freestyleando el minuto O donde Rameándolo God Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Bándote Estás Hijo de puta Aquí la rima Ya la decanté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos Se que que es tu verdugo Para siempre No, la moneda De terminar encima Para recibir al campeón De FMS Perú Bueno Bueno, Jace Dos Me parece que sí Y agarro Se lo damos en 3, 2, 1 Dale, dale, dale Aquí no entienden la pauta Que se va a hacer Después espacio termino Y determino Que voy a hacer Aunque dejo que mi subconsciente Suelte su poder Y no depende de mí Sino de cómo desperté Que lo quise ayer De que te saque uné y calmoce Depende de las emociones Si las situaciones buenas, malas o peores Que hace poco atravesé Pero cómo saber Cómo saber Quiere que la gane Y no sé ni cómo hacer Que el FMS Y mi intención más importante Era rapiar Que soy lo mismo que Ale No me caeré Si no me pararé Volveré hasta el norte Represento al Joker No soy un mediocre Grande como el Ocre Ey, hermano Voy para el top 10 Buena terminación Ab Ni siquiera porque Ya gané la corte Que estoy en la corte Si quieren me quito el sombrero Mira mi corte Que es el mismo que tenemos Todos que soporte Muy buena, muy buena, muy buena Vamos a la misma barbería No subestimos ni a las porquerías Depende demasiado De tener mis días Real Me dejo la responsabilidad Al destino Haciendo mi habilidad Al respiro Tengo la lírica Y el sonido Última No sé si sigo Si bajo Me quedo dormido No hago a la plaza La gente me aplaza Y me siento como en casa Bien recibido Como Javier elegido Chapa, chapa Pero nunca vendido Siempre manteneré A mis amigos Que desde el inicio Siguieron conmigo Ey, ya Bueno Y otra cosa que me di cuenta Igual Ona Viendo todos los Viendo los videos Que vimos hoy Es que Hay algo particular Perdón O sea, puede sonar re mal Lo que voy a decir De los freestylers argentinos Que me gustan mucho Ondame Como que Digamos Veo O sea, siempre que viví Mucho free argentina Y como que ahora Que me estás poniendo Un video De gente de Argentina Con gente de otro Como que Hay algo que me ceba mucho De la gente Es que también Como que entiendo El lore El contexto Claro El lenguaje Capaz te ceba más Onda Sí, sí A mí me pasa Igual El tema Del lenguaje De cómo hablan O sea Es como Es eso Es eso Bueno Ahora si no El número uno Trueno Después te iba a hacer Una preguntita ¿Te gustaba Trueno O no eras tan fan De Trueno Sí, sí Me gustaba Trueno Sí Sí, sí Me gustaba mucho Trueno Ok, ok Era parte Era como Trueno y Replica Eran como Los dos chiquititos Ahí me da Claro Sí, sí En el quinto Pero sí Me gustaba Trueno Ok Y siento que Onda Porque digamos Es de todas las Estas FMS Lo último de Trueno Batallando Y todo lo vi Y Trueno me gusta mucho Acá Onda Siento que maduró mucho Sí, sí Sí Replica también igual Porque también vi los videos De Replica Y Replica también Capaz tiene eso De como Ese freestyle Como medio oscuro De Ajax De Replica De capaz El ZZ Y Woz Y eso me encanta Ese Onda Que te están hablando Y vos decís Ok, onda Vos me agarrás Y me tirás En un pozo negro Y yo caigo al infierno Y vos sos el diablo Onda Con esa voz No sé Es que ahora El Replica Ahora es full oscuro El Replica Ahora es full oscuro Así que sí, sí, sí Te entiendo Sí, por eso Eso me encanta Sí, sí Sí, sí Tiene mucho flow Demasiado Está en otro nivel Se lo escucha y se siente Argentina cruzando con Siné Sí, sí Se lo hago más fuerte Sí, voy a oponer Sí, dame a cuatro países Que es normal que yo los pise Si los tengo en frente Sí, esto es muy obsecuente Sí, toda la gente lo siente Sí, mira a los guachos del barrio Sacándole fayu hasta el presidente Sí, no me hagas lo que pasa Está en otro nivel Sí, sí Bueno, escuchame Te quería preguntar Si estabas de acuerdo Con este top 7 O sea, estos 7 minutos De flow ¿Estás de acuerdo? ¿Sentís que tiene que No sé Capaz que haya metido Un Duki, por ejemplo Me gustó mucho Pero, o sea Duki diciendo Duki en la partecita De No sé Sí O hubieron metido a Sony Anda, dale Sony cuando está En la parte de Si es que en verdad Valorás tú Tiene que Yo lo hubiera puesto Claro Como que falta Una parte 2 Tipo Con todos esos ¿No? Duki también La partecita de Duki Que creo que no están En el quinto Sino que antes del quinto Viste que se hacían Como las Estaban como de preselección Para ver quiénes Batallaban en el quinto Que está la de Me voy con la sube Pero tengo a tu chica Esa parte también Tiene mucho flow En esa Para mí igual Duki es uno De los que tiene Más flow Duki está Y Pablo Alonso también Para mí eran como Ellos dos Como mis favoritos En la época del quinto Porque Acru iba Pero muy casualmente Acru mucho No compitió En el quinto Sim No me acuerdo No, pero hay una Que batalla Acru Contra Contra Duki Bueno, escuchame Nada, vos Querés decir Dónde te pueden encontrar Cómo te pueden encontrar En las redes sociales En la plataforma Violeta En todas mis redes Soy Agustina PCC Y de vuelta Gracias Catita Por El espacio Dale Bueno, espero que Les haya gustado Esta reacción No se olviden Suscribirse Activar la campanita Dejadme en los comentarios Si quieren que vuelva Hago Si a qué les gustaría Que reaccione Así que nada Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!